Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Como habéis leído en el título, yo os traigo un mega productos terminados. Y digo mega porque tengo muchísimos, o sea, no sé por qué, pero este mes he acumulado un montón, porque, bueno, si habéis visto otros vídeos del canal, ya veis que suelo subir habitualmente este tipo de vídeos y, no sé, he acumulado un montón, así que dije, bueno, no puedo esperar más, porque como acumule más ya sí que tengo que dividir el vídeo en dos y me parecía un rollo patatero tanto para vosotros como para mí, así que no me enrollo más y comienzo a enseñaros todos los productos terminados de este canal. Bueno, por aquí tengo la bolsa oficial de los productos terminados del canal, ya veis como está, que es que está a tope y os prometo que estaba pensando, ahora estaba revisando los que tenía y demás y pensé en enseñaros alguno más que me queda muy, muy, muy poquito para terminar, pero digo, mira, no, si no, si no, se va a hacer eterno el vídeo así que, bueno, voy a empezar ya a enseñaroslo todo, porque ya os digo, hay un montón. Hay un poco de todo, la mayoría de las cosas son de cuidado personal del cuerpo, sobre todo son cremas, geles, etcétera, y luego tengo alguna otra cosilla así como más del hogar, pero bueno, que ya os digo la mayoría son de productos de cuidado personal y y nada, que voy a empezar. Nunca pueden faltar los geles en estos vídeos de productos terminados, yo os voy a traer dos de Mercadona, ya sabéis que no tengo uno favorito, sí que os enseñé en otros vídeos uno de hidrógenés que me gusta un montón en relación calidad-precio, también uso normalmente los de Mercadona, que son los que os voy a enseñar, pero por ejemplo, ahora estoy probando uno de Natural Honey, que tenían en Clarel con descuento, de Coco y que me están encantando, así que cuando lo termine seguramente también lo veréis en un vídeo de productos terminados del canal, y bueno, os quiero enseñar primero este de aquí, que es uno de los más baratos yo creo que tienen en Mercadona, porque creo que cuesta un euro me parece, es un gel de baño frutal y yo este no lo utilizo para el cuerpo, sino que lo utilizo para las manos, es decir para rellenar el dispensador de jabón de manos que tenemos en el baño porque bueno, para el precio que tiene, me gusta para lo que es lo que os digo, para lavarme las manos, creo que está muy bien y este siempre lo suelo reponer, la verdad otro que estuvimos utilizando hasta ahora y este sí que sí para el cuerpo, es este de Aquamarina, que bueno es el que más me gusta de todos los que tienen en Mercadona, la verdad y eso que tiene un montón, está muy muy bien de precio, este tiene unos 750 mililitros, también no llega a los 2 euros, y está muy bien este es el que más me gusta de todos y casi siempre suelo repetir, aunque ya os digo que voy variando un poquito, me gusta probar también, ya os conté que eso, que estoy utilizando el alguno de Natural Honey de Coco, que huele genial ya sabéis que a mí me encanta probar cosas así, de tipo gel cremas, etcétera, pero bueno que sepáis que de los de Deli Plus, este de Aquamarina es mi favorito huele súper bien sigo con los gels y os quiero enseñar este que es un gel íntimo este es de la marca también Deli Plus y bueno, deciros que yo hace muchísimos años ya, que utilizo un gel específico para la zona íntima porque sí que notaba que me irritaba un montón, todos estos tipos de geles, de cremas así muy aromáticas, que sí que huelen muy bien, pero eran un poco agresivas, por así decirlo para mi zona íntima, así que bueno, mi ginecóloga me recomendó usar este tipo de productos un poco más específicos, con un pH neutro para esa zona, he probado un montón también, de hecho al principio compraba los típicos de Eucerin alguna otra marca he usado de farmacia y bien, pero empecé a probar también estos de Deli Plus y de otro tipo de marcas blancas y la verdad es que no noto mucho la diferencia ya os digo, estos no rondan siquiera los dos euros y los de farmacia, los de Eucerin y demás, sí que son bastante caros bastante, bastante más comparados con estos, así que bueno sí que repetiría, porque pues eso, es algo habitual en mi rutina de cuidado personal y eso, que el de Mercadona también me va muy muy bien sigo con Mercadona ya vais a ver que muchos productos que os voy a enseñar son de Mercadona porque ya sabéis que es el supermercado donde más compro cosas utilizamos este desodorante de aquí, el suave antitranspirante es también el que más me gusta porque sí que había otros que tienen quizás un aroma más rico pero tenía mucho porcentaje de alcohol y me hacía muchísimo daño a la axila y con esto me va bastante bien es 0% alcohol vale, lo que os digo que sí que es algo que me suelo fijar mucho en los desodorantes porque antes pues eso, utilizaba otros y me hacen muchísimo daño y bueno no sé si os pasa como a mí pero si os pasa que sepáis que este de seda de Mercadona va muy bien la verdad no noto que me irrite absolutamente nada los dos productos de Mercadona que siempre repito son por un lado las toallitas desmaquillantes de camomila de aquí estas son las que uso que cuestan un euro vienen 25 unidades las utilizo sobre todo para los ojos tengo pensado tengo pensado probar los típicos algodoncillos no no sé si se llaman esponjas puede ser para desmaquillarte que los puedes ir lavando es decir que valen para más usos tengo pendiente la verdad compramelo pero bueno al final siempre tiro de este tipo de toallitas siempre me gusta tenerlas en casa y bueno pues bien he probado otras marcas pero las de Mercadona son las que más me gustan y bueno otro producto que suelo tener siempre en casa es la crema de manos de aloe vera esta huele genial es la que más me gusta de todas creo que también cuesta un euro un euro y algo y trae 125 mililitros ahora necesito más que nunca aplicarme crema en las manos porque al estar todo el rato con el limpiador de manos con los geles desinfectantes etcétera las tengo fatal bueno fatal no porque me las cuido bastante siempre siempre me llevo crema de manos en casa en el bolso en el trabajo o sea tengo gotes de este tipo los tengo por todos los sitios solo me falta tenerlo en el coche que antes siempre llevaba uno en el coche pero bueno voy a tener que comprármelo de hecho porque ya os digo yo para esto soy un poquito histérica entre comillas utilizo un montón los geles sobre todo trabajando y bueno esta me gusta bastante es la ue vera de ya os digo de mercadona pero vamos que tengo probado otras marcas y me va igual de bien de hecho en último de los vídeos del canal de preparando mi necesis para vacaciones creo que es os enseñé otras cremas que me gustan mucho como por ejemplo la de daft derma spa que es un poquito más cara y trae menos producto yo creo pero me gusta muchísimo el pack además es muy cookie y luego bueno pues las típicas estas chiquititas que también siempre llevo en el bolso es decir que aunque siempre compro la de del iplus que también uso otras que me van igual de bien vamos mira de verdad parece que le voy a hacer publicidad a del iplus pero es que estoy viendo que los tres productos siguientes que os voy a enseñar también son de del iplus así que bueno pues nada que si mercadona me quiere patrocinar que oye que yo encantada vamos vale otro producto que muchas veces compro que ya os enseñé en otros vídeos es la pasta de dientes de del iplus que esta es la de menta extra refrescante por ejemplo ahora estoy utilizando una de oral b porque es la que siempre utilicé y además estaba con descuento pero bueno que sepáis que también utilizo esta mi producto estrella de la pandemia de mercadona que es este spray de 400 mililitros de 70% alcohol lo uso un montón tanto para textiles en plan para pasarlo un poquito a la ropa cuando vengo de trabajar al maletín del trabajo a las suelas de los zapatos este siempre suelo tener dos botes por lo menos en casa me gusta tenerlos de hecho ahora que nos fuimos para Asturias me llevé uno también porque bueno ahora mismo no puedo vivir sin miel la verdad me viene súper bien es muy barato y además es perfumado huele muy muy rico por si lo queréis probar ya que creo que no quedan más productos de deliplus menos mal os enseño la crema solar que esta ya la tenía del año pasado me quedaba un poquito de nada y la terminé bueno pues hace ya un mes y pico creo de hecho ya os lo tenía que haber enseñado pero bueno os lo enseño ahora porque la encontré la tenía aquí guardada es la de 30 y bueno está bien para el precio que tiene no está nada mal porque normalmente ya sabéis que las cremas solares baratas no suelen ser pero sí que es un producto importante es decir que yo veo que aunque gastes un poquito más pues no quita porque insisto son productos importantes que nos protegen del sol la volvería a repetir pues no lo sé la verdad ahora estoy utilizando una de Bavaria que también está bien de precio y está bien entonces bueno relación calidad-precio pues no está mal oye yo no me quemé me hizo su función aunque un día buscándola en internet creo que vi alguna que otra mala opinión así que bueno yo por mi parte no tengo nada malo que decir con respecto a ella pero claro no sé si a todo el mundo le irá igual de bien entonces bueno que sepáis que a mí me fue bien pero que a no todo el mundo le puede ir igual de bien yo no es que sea súper blanca me quemo evidentemente si no uso crema pero bueno que tampoco tengo una piel súper sensible entonces no sé qué deciros la verdad otra crema que me encanta corporal es esta de aquí de Johnson's Vita Rich me gusta mucho esta es la de Granada que bueno es mi favorita la compro también habitualmente y la tenéis en todos los sitios en Druni en Douglas en varios sitios y esta ya os digo que me gusta mucho y también suelo cambiar pero la compro bastante un producto que me habían regalado y que terminé es este de Victoria's Secret son los típicos spray corporales me encantó el olor me encantó fue un regalo que me hicieron y bueno estos creo que siempre los tienen a lo mejor esta versión pues no la tienen porque es la de verano pero bueno que siempre tienen cositas de este tipo en la tienda de Victoria's Secret y la verdad es que no descarto comprarme alguno más pero bueno yo creo que ya más en rebajas porque estos me gustan utilizarlos más para el verano más que así para invierno que suelo usar más cremas y tal este mes también terminé este perfume de aquí de escada que bueno este lo tenía ya hace algún tiempillo de hecho me lo había regalado mi madre yo creo que el año pasado o el anterior ¿vale? es una colonia de escada versión verano esta olía sandía y vamos me encantó ahora creo que no la tenéis porque van cambiando las versiones cada verano pero me gustó un montón también os enseño la crema corporal que también la terminé y olía súper rico ya os digo a sandía muy veraniega muy fresquita vale me acabo de dar cuenta que tenía otra crema de manos que enseñaros que esta es de la marca 100 de Lidl me la compré hace tiempo y esta me gustó mucho mucho era más barata que la de Mercadona lo que pasa que estoy viendo que trae menos producto porque trae 100 mililitros es de Aloe Vera también como la de Mercadona y pues bueno esta sí que la repetiría lo que pasa que aquí nos cerraron Lidl porque estaban en reformas justo durante la pandemia y creo que ahora lo van a volver a abrir así que bueno si me paso por allí sí que me cogeré algún pack de estas porque además creo que estaba en oferta cuando la compré y me gustó bastante la verdad me voy terminando no os preocupéis que ya quedan muy poquitos os enseño esta crema de Bielenda que ya os la enseñé en algún vídeo es una crema hidratante facial me gusta muchísimo de verdad aporta un frescor de hecho me la estaba aplicando nada hace un ratito antes de maquillarme incluso con la piel maquillada me notaba ese frescor que os digo a mí me encantó me encanta bueno me encantó no y me encanta porque la volví a repetir la estoy usando de hecho ahora yo la compré en Maquillalia pero sé que la tenéis en otros sitios de hecho una de vosotras me escribisteis diciendo que también la habíais comprado para probarla y tal y ahora mismo no recuerdo en qué página me dijisteis pero era diferente a Maquillalia y a mí me encanta es así tipo gel muy muy refrescante de verdad es que deja un frescor en la cara que ya os digo ahora para el verano vamos genial muy muy agradable y otro producto que terminé este mes es este spray para limpiar las brochas de H&M que me costó 3,99 de hecho no había quitado el precio todavía y la verdad es que esto sí que no repetiría actualmente yo estoy limpiando las brochas con agua y con jabón y creo que es mucho más barato y mucho más eficaz creo que este tipo de productos están bien por si te vas de viaje porque evidentemente pues no vas a tener tiempo a limpiarlas todas a que se sequen etcétera pero de verdad creo que este tipo de productos no merecen tanto la pena vamos yo no repetiría salvo que tengáis un viaje o algo así pero vamos que incluso aunque tengáis un viaje te merece más la pena limpiarlas antes y después del viaje en tu casa tranquilamente con mi sol dejándoles tiempo a que se sequen etcétera porque bueno para mí sinceramente creo que es un poco tirar el dinero en estas cosillas pero bueno que os lo quería enseñar que lo terminé y es de H&M y el último producto que os quiero enseñar de este mega productos terminados del canal es la barra de Color Rich de L'Oreal bueno la llevo utilizando hace mucho mucho tiempo es un producto que siempre repito que me gusta tener creo que es una barra que relación calidad precio está genial tiene un poquito de brillo no es mate ni nada por el estilo tampoco es tipo gloss o sea es una barra tal cual pero con un poquito de brillo tiene un montón de colores pero este es mi favorito no os puedo decir ahora mismo el tono porque bueno veis que está totalmente borrado la llevo puesta en muchísimos vídeos del canal es una barra que utilizo a diario casi prácticamente y esta rosita me encanta siempre la repito vamos no llega ni siquiera a los 10 euros creo que está muy bien bueno ahora es verdad que me aplico menos pintalabios barra de labios etcétera porque ahora con la mascarilla pues bueno pues no voy tan maquillada la verdad pero que también lo quería enseñar porque es uno de mis productos favoritos que yo creo que hasta ya os lo enseñé en el canal seguro vamos y hasta aquí el vídeo de mis productos terminados del mes espero que os haya gustado mucho ya sé que es un vídeo un poquito más largo de lo que estáis acostumbrados espero que no se os haya hecho muy pesado porque bueno es un poquito más largo tenía un montón acumulados de verdad es que no sé por qué pero bueno da la casualidad de que es el mes que más acumulé por supuesto seguiré enseñándoos cositas que vaya terminando y así nos vemos muy muy prontito por el canal y os mando un besazo enorme chao